hola hola que tal amigos buenas noches como siempre extraemos los resultados del loto nicaragua para hoy 19 de enero del 2021 en el juego de las 11 de la mañana jugatres los números ganadores fueron el 944 y super combo cayó en 91 78 este fue el sorteo de hoy 19 de enero a las 9 de la mañana la diaria los números que jugaron fue el 21 y la fecha loto cayó en 12 de junio en el sorteo de las 3 de la tarde y jugatres los números ganadores fueron el 457 y el super combo cayó en 69 92 en el sorteo de las 3 de la tarde la diaria se fue en el 57 y la fecha loto cayó 26 de diciembre en el sorteo de las 9 de la noche jugatres los números ganadores fueron el 991 y super combo cayó en 22 23 la diaria se fue en 28 y la fecha loto cayó 12 de agosto este fue el sorteo de las 9 de la noche por acá también les compartimos la cruz de la suerte recuerden que ahí hacen las combinaciones que ustedes crean los números que ustedes consideren que van a ganar y no se olviden suscribirse a nuestro canal para estar recibiendo el resumen del sorteo de loto nicaragua todas las noches suscríbanse y activen la campanita de notificación para que no se pierda ninguno de los vídeos que le estamos llevando a ustedes saludos y nos vemos hasta la próxima